Nosotros pedimos disculpas porque entramos a la casa de la señora Ana Mercedes Bello y a un tal Ñemerón que se dedican a vender droga y entramos a la casa de ellos de manera equivocada porque hay un referente que es Uña Sugeidi que hace medianera diferencia entre una y otra casa y entramos de un pronto pero cuando nos dimos cuenta que no era el lugar nos tratamos de respiro ya, ellos se habían levantado, se habían despertado les pedimos disculpas porque esa no es nuestra forma sino que entramos de una vez y culpan los señores ellos son el bien jurídico a proteger de nosotros como Ministerio Público